y hola qué tal amigos de youtube pues hoy les traigo lo que sería pues el ápica de minecraft p 0.12.0 bueno amigos pues ya que lo hizo ya la voy 4 y bueno en esta actuación solamente nos añadieron lo que sería la leche que está aquí déjenme ponerme en primera persona la leche que tenemos fuera aquí está que pues nos quita lo que sería el envenenamiento así que vamos a checar como nos podemos envenenar déjenme envenenar me tantito me tiro por aquí déjenme subir por tres por aquí déjenme pasar el mundo supervivencia listo entramos y nos tiramos así como ven nos damos vida y ahora vamos a comernos el pelo globo que nos envenena y como ven estamos envenenados pero si tomamos la leche nos quita el veneno y bueno amigos solamente agregaron la leche pues para podernos quitarnos el envenenamiento y buenas pero les haya gustado este de abajo tendrán el link en la descripción y bueno eso será todo y nos vamos hasta la próxima bye